Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. ¿Cómo se llama usted? ¿De adelante para adelante o de adelante para atrás? ¿De adelante para atrás? Livia Casimiro Lucero. ¿Cuántos años tiene? ¿92? ¿92 años tiene? Sí, señor. ¿Y vive solita en esa casita? En esa piecita ahí. Y los vecinos, él está casi estable, pero el otro viene así de a ratos. ¿Tiene unos vecinos buenos o más o menos nomás? No, buenos. Si no los toca mal, están buenos. No, no. Porque la cosa no es rigor, es suavidad, es calma. ¿Y con 92 años usted sí cocina? Sí. Y sí, cuando estáis bien, sí. Por ahí me traen unos pucheros lindos ellos. Pollo o que compra carne. Bueno, vamos a escuchar su historia de vida ahora. Nos va a contar su historia de vida. Mire, mi historia de vida. Tenemos una larga, cada persona tiene una larga historia o un buen comienzo o así. Y yo nací por allá, por los campos, por allá, por el lado del norte. Nosotros fuimos, digo así porque tenía mi hermana, fuimos hijas naturales, llamaban antes. Y mi mamá se llamaba Camila Muñoz. Y mi papá era Lucero, Félix Lucero. Somos reconocidos así. Pero un tiempo estuvimos con la abuela allá porque mi mamá debía trabajar para vestirnos un poco y porque era muy… Antes la gente vivía todo remendadito. Ahora se rompen las ropas para ser más elegantes. Y antes la pobre gente hacía un remendito para tapar los agujeros. Ahora es todo, se dio vuelta al mundo, el mundo al revés. Y a los diez años hay un cambio, sí. Porque después hubo cambio en la familia. Y… Pero siempre con respeto a todo. Todo tiene su sentido. Aunque yo no lo sé explicar muy bien y no… Y una delatación así, media corrompida, ¿no? Bueno, porque mi papá, reconociéndonos que habíamos sido hijas de él, nos trajo para acá. Porque acá había un almacén ahí. Y era de los hermanos ellos. Eran dos hermanos. Y así proveían a la gente que vivían todo por acá por los campos. Ahora no hay nadie. Y gente pobre. Yo no entendía de un principio para qué es la vida, ¿no? Yo digo, ¿y cómo viven? Entonces era sacrificado tanto antes. No había así nomás… Como ahora, proveen de un sueldito o algo así. Imagínense, si no fuera eso, yo no sé qué estaría haciendo acá. Y bien… Pero nunca se quejaban. Hoy es quejarse que no alcanza, que aquí, que allá… Era un nogal este, ¿viste? Y el otro se secó ahí. Tiene años, mira, del tembre de mis abuelos. Es muy viejo. ¿Han comido nueces de acá? Sí, sí. Siempre da nuez. Siempre da. Sí, es un hombre hermoso, ¿sabe, David? Ahora lo podamos un poco porque estaba secándose. Pero ahora brotó otra vez. ¿Viste acá, mi hermano, en esta parte? Ahora, cuando viene el verano, hace bailes él. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Unos bailes bárbaros, ¿verdad? ¿Acá? Sí, toda esta parte de acá, ¿sabes? Está lleno de gendero. ¿Mire? Sí. Unos hermosos bailes. Y yo me fui después como a los 30 años de acá y… Y estaban caídas, ¿viste, las escuelas allá? Y después mi papá se puso viejo y digo, voy a empezar a arreglar las casas para venirme yo después. Y las arreglamos todas, ¿viste? Porque eran de adobe. Barro así pisado. Eso era. Y las arreglamos y… Y los volvimos para acá otra vez. Y andamos por todos lados rodando así. Volvíamos, íbamos. Pero no abandonamos los viejos, ¿eh? Y después cuando faltaron ellos, vinimos nosotros acá. Sí, sí. Y acá seguimos, ¿eh? Luchando con los dichos. Menos mal que la vieja me acompaña, ¿eh? Y bueno, vamos a todos los mates, ¿eh? Y bueno, y después para la alimentación y eso, era mazamorra y leche. Por la gracia de Dios sabía que le habían prestado unas cabritas, unas ovejas a mi abuela. Y de ahí sacaban la leche de las cabras. Y eso era todo. A veces veníamos a la escuela de allá, de esa distancia. Y ahora, quizás, a esa edad, uno ya no soporta frío, calor. Veníamos con alpargatitas viejitas. Veníamos de allá y por ahí, antes de llegar a la escuela, traíamos otro mejorcito, más nuevito. Entonces llegábamos a la escuela, así, presentable. Tenía una foto ahí para mostrarles, pero se me han extraviado todas. Eso era, veníamos siempre para cuidar, para cuidar lo más nuevo, para presentarse a la escuela. Y después, por ahí dejábamos las viejitas. Y cuando salíamos de la escuela, íbamos, bueno, cambiábamos ahí. Eso es, siete kilómetros más de una lengua abracida. Y nosotros veníamos caminando, como dice, saltando contento. Teníamos que venir como una devoción, diríamos, para aprender algo. Mi abuela me lo había dicho así. Dice, vayan porque hay que aprender a leer y saber lo que se hace, cuántos días vive uno. Y así, no nos negábamos nosotros para venir. A la mañana, cuando estaba lindo, sí, salíamos apurados para venir. Pues teníamos que llegar ahora, más o menos. Ocho y media, nueve, hasta acá, en verano, ¿no? Pero en invierno, ya, más frío, ¿no? Igual veníamos. Nosotros, cuando podíamos, así, no hacíamos cara fea, ¿no? Es una desgranadora de maíz a mano esta allá. Bueno, hay maíz en el pío y lo desgranamos acá. Y ahí va cayendo ahorita. Ahí va cayendo el maíz y para allá pide el marlo. Hay muchas cosas. Sí, 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 sí. La capa en ella era primera. Ahí va cayendo inquieto. Tiene un ratito de granada. La dejó limpita y hace un ejercicio bárbaro. Yo tengo unas nueras que van al gimnasio y les digo, venga acá, hagan gimnasio acá. Van a pagar gimnasio, está la hacha, está la máquina esta. Y no quieren venir conmigo a ese gimnasio. Otra imagen más. Vamos a hacer unas tortas fritas. Aquí es lo que hacemos aquí en campo porque no tenemos pan. Se va un poquito de... Bueno, yo lo hago con harina común. Le echo un huevito para que no salga tan blanca. Un poquito de grasa y sal. La amasamos. La dejamos descansar un ratito. Y de mi mamá, y bueno, para mí fue buena ella. Cuidar de sus hijos, como sea, ¿no? Aunque obligatorio, tenía que ir a trabajar. Si no, ¿con qué ayuda la alimentación? Y bueno, y toda la familia fue. Había gente que... Que pobre, no sabía. Yo pensaba de qué viven ahora esa gente. Dentro de las piedras para allá. Digo, pobrecito. Mi papá no decía nada, no. Pero venían acá. Si había un plato de comida, toda la edad. Y bueno, yo digo, pobrecito. Que era reuniendo piedras, algunas personas para poder... Eran pobres. Pobres teníamos que arreglar como se podía. Nadie era más ni menos. Éramos como si... Se ha cambiado la mentalidad de la persona, de los niños, o no sé. No entiendo. Mucho respeto, por ejemplo. Yo... Menor de usted, chico, decía... Sí, señor, usted aquí... Ahora no. Son pequeñas así. ¿Te acordás, che, fulano? Una persona grande. A mí no me parece bien. Pero está así el mundo cambiado. La otra vez... Me sorprendió... Una... Una familia... Que... Parientes de nosotros... Que fuimos... Estábamos nosotros con mi hermana. Habíamos ido a visitar... A una tía. Y apareció... La... La nuera... Con chico... No sé si eran cuatro o cinco. Bueno... Le dice... Abuela... ¿Me podés dar una... Un poquito de gaseosa? Dice... Para... Yo pensé que le iba a tomar él solo nomás. Y bueno... Le puse... Le llenó el vaso... Y se lo dio. Y de ahí... De ese vaso de... De... De gaseosa... Tomó... Tomó él... Le dio a los... A los otros hermanitos que había... A la madre... Y recién terminó de tomar el vaso con él. Eso me sorprendió... Digo... Como me... Me cayó muy bien. Digo... Compartir con todos tus hermanitos... Lo poco que hay. Sí... Corderito asado... Si hay... Lechón... Gallinas hervidas... Dulce de leche... Pero ahora... No es el tiempo... No es la época. ¿Tenían animalitos? Los... Sí... Prestados diría... Porque... Le daban a la abuela... Para que... Cuide, ¿no? Y de ahí... Como dice... Cuando ya... Después que tienen la cría... Los animales... Este... Bueno... Viva el dueño... De la majadita... Que le había prestado... A... A ver si... Había... Producido algo... Y entonces... Así se repartían... Diez para allá... Diez para acá... Diez para el proveedor... Diez para... Para el que cuidaba... Y eso... Y ahora van ahí... Yo les digo... Del campo donde estaban ellos... Prestados también... Porque... Antes todo era prestado... Venían... Y decían... Me prestan... Quiero... O sea... Venían... A vivir acá... Si tienen algún lugarcito... Bueno... Vaya... Ya... No... No era alquilar... Ni nada... Era prestar... Todo... Y fue... Cuando les venía bien... Se irían la gente... No... Pero... Ya... Digo... Ahí donde mi abuela... Había... Puchos... De... De tierra... Sí... Y ahí... Sembraban... Maíz... Zapallo... Sandía... Y eso... Yo digo... Antes... Uno no sabe... Yo pensaba que... Era eso... La vida... No... La vida del campo... La vida de la gente... No era tan grande... El terrenito... Pero... Estaba a la mano de Dios... Que a veces... Uno no sabe por qué... Pero... Hay un Dios... Que mira... Y dice... Que está en todas partes... Estancias y Tradiciones... Historia... Trabajo y Cultura... Estancias y Tradiciones... Historia... Trabajo y Cultura... Primero... Siempre estaba el campo... Y después... Me... De señorita... Me tuve que ir... A... A otro lado... A buscar... Trabajo... Y... Porque mi padre... Ya... Había fallecido... Y... Para ayudar... A mi familia... A mi hermano... Que yo... Apreciaba mucho... Eso... Y... Aprecio... A mi familia... Aún... Lo digo... Aquí... Porque... Así es... Aunque no parece... Uno lo lleva dentro... Y eso... El sentimiento... De cada persona... No como ahora... Se van... Y no te acordes más... Pero yo... En vez de ir... A pasear... A otro lado... No... Yo pensé... Prefería... Prefería... Venir a ver... A mis hermanos... A mi familia... Todos no tenemos... La misma manera... De hacerla... El pan... Las tortas... Que... Unas las hacen... De una forma... Otra de otra... Otras cuadraditas... Y... Y... Bueno... Esto es lo que... Dejó... Por herencia... A mi papá... Entonces... Nos dejó... Este... Este terenito... Este... Que... Acá vivimos... Y por eso... Estoy yo acá... Lo único que... Todos... Han fallecido... Mi hermana... El marido... Ellos... Ellos... Ellos son hijos de... El... Ramones... Entonces... Él es hijo de mi hermana... Y el... Grandote de acá... También... Y hay otra chica... Que está en la toma... También... Los quebrantos de la vida... No dejan seguir bien... A la familia... No dejan... Siempre hay contratiempos... Dolores de familia... Sentimientos... Golpes... Y así... Nada es parejo... Nada es parecido... Cuando te parece que vas bien... Surge algo... Un pollazo... Y así... Así es la vida... Digo... El pan... También... Lo usé un tiempo... Yo a este... Después yo le compré... Un trastorcito... Porque me cansé de caminar... Que sabía... Atar dos caballos... Y le daba... Sabía... Era más de diez hectáreas... Quince hectáreas... Con el ladradito esto... Temprano había que empezar... con dos caballos y dale y dale, y adelante iba uno sembrando el maíz y así, y tendría 15 años, 16 años. Y andaba arando el campo. Y andábamos arando, los mandaba el padre de uno, vayan a arar. Y él sabía que con otro aragó adelante, dos aragó íbamos, y el sembrador, ahí iba el medio, sembrando el maíz. Después sembrábamos con este, este le atamos cuatro o seis caballos. Y acá iba a sentar uno, viste, y ya, ya después tuve una suerte que cumplió un trastorcito y ya los abandonamos a esto ya. Ya era mucho sacrificio, pero había que hacerlo para vivir, ¿no? Nosotros sacrificamos, no teníamos nada, cuando nos casamos con la Rosa, nos vinimos acá, después anduvimos por la toma trabajando. Los niños habían ido a esa ruta, a la pasadurana y a la escuela, no había escuela. Tenían que ir a paso grande, 10, 12 kilómetros a pie. O si no, a dedo, los alzaba alguien por ahí. Hasta que después tuvimos suerte de, de comprar un terrenito en la toma e hicimos una casita. Y ahí los llevamos allá. Porque no había grandes producciones antes. Irían, digo, a cosechar y después para la mazamorra había que moler el maíz. Ahora no, anda allá, tenés el maíz molido. Ah, con un palo apropiado ya hecho para moler. Para, el maíz se metía allá adentro del mortero, que era esa madera con un hueco allá adentro. Y de ahí, mete golpe, mete golpe, mete golpe. Y así se, y después sacábamos y cernía un poco. Para sacarlo más grueso y se ponía un poco más chico. Y esa chancua, eso más chico, este, que se le llamaba paja de maíz, o no sé cómo ahora. Este, era para los pollos. Y lo otro, era para cocinar, para comer la mazamorra. Basta que hubiera eso, digo, bueno, todo era alimentación. Porque antes vivían mazamorra y leche, los viejos de campo eran pobres. Molían el maíz acá, miren. Hacían el chancua para los pollos. No es como ahora, que hay tantos inventos, máquinas, ahora las antenas, todo, además, golpe, sacrificio. Mortero se llama, lo habías visto vos. Sí, sí, sí. Acá no había plantas, no había sombras, no había nada. Recién después que trajeron el agua y empezamos a atender el campo. Ya que se los dejó los padres, aprovechémoslo. No, no es cierto, me parece. Bueno, entonces que lo cuiden, lo valoren, lo que les ha dejado los padres. Y cuando falte su padre, irán a hacer los hijos. Y así sigue, después los nietos. Han quedado poquitos ahora. ¿Y ustedes los carnean? Sí, los vendemos de esos, para ir comprando el maíz. Sí, por ahí se comen algunos también, los chicos. Al horno, a la pasilla, los hacen ellos, no tienen problema. Ellos lo ponen y se van a trabajar el campo, después vienen y así. Son dos varones y tienen su familia, o sea, su señora y sus niños. Uno tiene mellizos. Tiene tres, cuatro, tiene el otro, tiene dos nenas. Ya se crecieron tan rápido, ya uno los ve nace y ahora ya están en secundaria. Son tercibles, los mellizos, tienen que ser chiquitos todavía, tienen siete años. Atamos un cinto acá en la cintura y la maleta iba entre más en las piernas, así. Bueno, y usted iba a darle a cortar la espiga y pelando y echando adentro, así. Todo tirando con la cintura. Y así era el trabajo de viento, sacrificaba, así vivían los viejos también, de las cosechas de maíz. Mi papá hizo todo ese trabajo. Vivía, hermanos, sabía sangrarse a veces. Tanto trabajé en esas chalas cuando helaba. Hay que andar, ¿eh? Sí, era bravísimo. Carneaban una cabra y la charqueaban, era charque, le decían. La colgaban, sabía, está dura la cabra. ¿Qué le ponían, sal? Sal, sí, sal. Quedaba dura. Y de ahí comía la gente. De las cabras, de la leche de la cabra. Y vivían felices, de una lana de las ovejas les pilaban. Esos eran los trabajos de ellos, canteras y sacapierras, ¿ve ustedes? Pero de eso se vivía. A veces hacía sopa. Y cuando carneaban un animal, tenía que hacerlo cuidar. Cuidar la carne para que en el verano no se descomponga, no sé. Que ponerle un poco de sal. Este, colgarlo ahí arriba con un gancho en un árbol. Y bueno, siguiendo, siguiendo, mirando. Esto es la vida, dice. ¿Y qué hay que hacer después? Después se crece, se hace grande. Cada uno busca una manera de vivir. Porque había que ir lejos los hombres a buscar las cosechas. Que ahora no hay cosechas de, hay sí, pero ya de máquinas. Antes era todo a pulso, a pulmón. Sacrificio, corre para aquí, corre para allá. Con unas maletas, había que ir temprano a las chacras para ir a juntar el maíz. Quien más bolsas hace, quien más no. Y bueno, iban con una maleta, le decían, a la rastra. Y sí, iba por este costado, por el otro costado. El hecho es de que juntaban todo eso y cada uno hacía su trabajo. Bueno, mediante eso le daban ya el sueldo para que, y alguna gente buena que cerca del pueblo, de las chacras, les daban maíz, como decían, melisca. Bueno, después que se terminaba toda la cosecha, bueno, si ha quedado algo, vayan a juntar. Y así, eso era la vida, andar por aquí, andar por allá. Y de salud, ando. Estoy acá, pero estoy, digo, no es que, dices, salió como antes. Corre para aquí, corre para allá. Ahora hay que pedirle permiso a un pie y pisa bien, que no te caigas, porque te vas a machucar. Y eso, la vida, es un quebramo, todo el día. Para unos bien, para otros no, según como se presenta. Que espero, que venga, diga adiós, hasta acá llegaste, pero en las manos de Dios siempre. Que puedo esperar ya a esta edad, señor. Si estuviera bien, confortable, decir, puedes andar, lavar, planchar, etcétera, etcétera. Pero ya no es igual, porque uno se va desgastando. Todavía no es como dice el afilador, dale la vuelta, que da, que la piedra no se gastará. Sí se gasta, sí se gasta la piedra. Felicidad, porque escuchamos los pajaritos, aire puro. No es como el pueblo que uno se encierra a pensar, trabajar la cabeza. Pero acá no, usted sale por ahí, mira, se entretiene, hace algo y se olvida de lo que tiene en la cabeza las cosas, me parece. ¿Está agradecida de la vida? Sí, en cierto modo sí, de lo justo, de lo injusto, eso ya queda de costado. Lo justo me agrada y la armonía de las personas. ¿Alguna vez tuvo novio? Sí, novio a lo lejos. A lo lejos acá no se andaba todos los días. Porque primero por respeto y después por virtud de uno. Eso, a lo lejos. Ya va a haber mucha gente y por ahí consigue novio. Ah, pero ¿y para qué sirve ya? ¿Para qué sirve el novio? Mejor es una amistad así, tranquila, benévola y no... Yo digo, claro, lo primero que uno cuando es joven es bebes. Y cuando estuve en otro lado, poco. No es que anduve en milongas, ¿no? Pero sí, alguna diversión y alguna amistad, como le digo, a lo lejos. Bueno, Nibia, muchas gracias por contarnos parte de su historia. Esa es una parte. La otra está tapada, como dice. Lo feo se tapa. Al por no sé, para mí. Pero... Pero tiene uno que seguir. ¿Qué va a hacer, hijo? Como ustedes están en su trabajo ahora. Se madrugan. Me han hecho levantar tempranito. Yo dije, ¿qué va a hacer? Ustedes hemos hecho levantar temprano. ¿A las seis de la mañana, Miria? No sé, yo escuché a las siete. Porque tengo un despertado. A las siete escucha usted. Nosotros de las seis que andamos grabando. Ah, claro. Bueno, pero acá no sé. Pero anduvieron por ahí. Bueno, muchas gracias, Nibia. Por nada. Gracias a ustedes que han venido a visitarnos. Aunque me han hecho levantar temprano. Pero ahora. Pero antes siempre me levantaba temprano para... ¿Cómo se les ocurre esto? Digo, se les ocurre a ellos hacer notas tan temprano con esta viejita. No sé, no sé, no sé, no sé. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. No sé, 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 no sé ¡Gracias!